El Cardenal y Gran Canciller de la Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir, Antonio Cañizares, propuso en una misa en la Catedral a los jóvenes construir con impulso una nueva humanidad, ser testigos de la verdad y entregar generosidad y servicio. Abrir de par en par vuestro corazón a este Espíritu Santo para que Él cambie vuestro corazón, para que lo fortalezca, para que lo renueve y os haga verdaderamente tener los mismos sentimientos de Cristo y amar como Cristo ama y decir la verdad y ser testigos de la libertad, ser hombres libres con la libertad para el amor, para amar de verdad, que es entrega, que es generosidad, que es servicio, que no es dominio ni poder ni ser servido por nosotros, sino servir, para que Él os haga verdaderos discípulos de Cristo fuertes, vigorosos, sin ningún temor, sin ningún complejo entre los demás. El Cardenal presidió la Misa de Acción de Gracias de la Universidad Católica con motivo del final de curso, en la que repasó los grandes problemas de la juventud, como el paro, la dificultad para lograr el primer empleo, la caída de valores, la duda, el desaliento, el consumismo, la droga y el alcohol, la violencia o la delincuencia. Con estas y otras palabras, el arzobispo emplazó a los 124 estudiantes que recibieron el sacramento de la confirmación, en una celebración en la que, además, un alumno recibió el bautismo. En la Misa de Acción de Gracias participaron también miembros del Patronato y Consejo de Gobierno de la Universidad Católica, así como los profesores que acudieron revestidos con la toga académica desde el Palacio Arzobispal.